Que la noche esta caliente Rumba, ven dale papi vente Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Quiero bailar con mi gente Rumba, que la fiesta esta que prende Que no, que no, que no, que no pare Que no, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Papi si tu dices que no, que no Que yo enciendo el party Que no, que no, que no, que no Baby no, que no Yo se que lo enciendo aunque digas que no Yo se que lo enciendo aunque digas que no Papi si tu dices que no, que no Que yo enciendo el party Que no, que no, que no, que no Baby no, que no Baby no, que no Ya se que lo enciendo aunque digas que no Uh, que la noche esta caliente Rumba, ven dale papi vente Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Uh, quiero bailar con mi gente Rumba, que la fiesta esta que prende Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Ah Papi si tu dices que no, que no Que yo enciendo el party Que no, que no, que no, que no Baby no, que no Ya se que lo enciendo aunque digas que no Papi si tu dices que no, que no Que yo enciendo el party que no, que no, que no, que no, que no, que no Ya se que lo enciendo aunque digas que no Que no, digas que no, digas que no